La llegada del invierno impondrá nuevos riesgos, presiones y sufrimiento a las personas. Llegará en el momento en que se registra un grave repunte de casos de COVID-19 en todo el país, dijo el gobernador de Quintana Roo, al decretar el uso obligatorio de cubrebocas, fortalecimiento de distanciamiento físico, prohibición de posadas y celebración con motivo de Navidad y Año Nuevo en oficinas gubernamentales y recomendaciones para restringirlas en casas particulares. Además, prohíbe las comidas, lunch, reuniones de convivencia en los centros de trabajo. Queda estrictamente prohibido organizar fiestas y posadas de oficina. Para las reuniones que puedan tener en sus casas, se recomienda no más de 10 personas, siempre con cubrebocas de preferencia familia cercana y al aire libre. Determina una estrategia de 5 puntos, uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos, incremento sustancial de pruebas, ampliación de redes de trazado de datos, fortalecimiento del distanciamiento físico y coordinación para la aplicación oportuna de vacunas.